Comisario Celso Jiménez, una tarea difícil a que le toque a ustedes, estar en la línea en esta guerra, aparte de los médicos también, los militares. ¿Cómo se vive su día a día lejos de la familia? Es un poco difícil la situación, estamos lejos de nuestra familia, el trabajo que estamos realizando. Como usted dijo recién, estamos enfrente, estamos como se dice, enfrente del cañón. Todos los días salimos con miedo, todos los días pensamos por nuestros familiares y amigos. Eso es lo que nos espera cada día. ¿Cómo haces? ¿Video llamadas? ¿Conversas con tus hijas, con tu esposa? Sí, estoy hace 20 días acá y video llamadas a través de mensajes. Le llamo a mi familiar, a mi mamá, a mis hermanas, a mis hijas y es un poco difícil. Difícil llevar esta situación porque nosotros queremos ir a nuestra casa, abrazarle otra vez como se dice, abrazarle a nuestros amigos, compartir y siempre queremos una vida normal después de esto. ¿Qué dice la hija o la esposa a través del video llamada? ¿Que te cuides? ¿Cuáles son las recomendaciones que da la esposa? Sí, que nos cuide, que nos quiere mucho y que quiere vernos otra vez así, así ahí. Que somos sus policías y que quiere ver. Papá, quiero estar contigo, quiero que vengas a cuidarme a mí. ¿Te quebraste en algún momento? Claro que sí. Sí. La situación que vivimos es difícil. Yo creo que la sociedad tome conciencia y que cumpla. Solamente eso le pedimos, que cumplan del decreto presidencial, que se queden en sus casas. Solamente eso le pedimos, nosotros vamos a salir afuera a trabajar. ¿La oración del día a día también? Sí, siempre. Esa es nuestra fortaleza, siempre. Hacemos siempre en la formación. Le pedimos a nuestro Dios Todopoderoso que nos den fuerza, que salgamos de esto lo más pronto posible y que todos salgamos andando, que no se pierda ninguna vida más. Que tome conciencia la persona y que se quede en su casa. Solamente eso le pedimos. ¿Qué le dirías a tu hija, a tu esposa? Y que le quiero mucho, que me gustaría otra vez irme a abrazarle como siempre se hacía.